Dos exitosos productores de cine, Noah y Rachel, están desayunando en la terraza de un restaurante. Discuten el presupuesto para una secuela de una película muy popular que recaudó mil millones de dólares en taquilla. Hablan muy bajo porque sospechan que alguien podría escucharlos. En efecto, algunas personas curiosas están espiando su conversación. ¿Puedes encontrarlas? Hay un tipo en la mesa sosteniendo una revista al revés. Obviamente no está interesado en leerla. Debe estar escuchando a Noah y Rachel. Hay un lente de cámara saliendo de la mochila de esta señora, así que probablemente sea una reportera. Los fanáticos podrán leer los labios de los productores si ella publica este video. Y este chico guapo está ocupado comiendo su ensalada, pero hay un micrófono escondido en su cabello largo. Cuatro personas se entran al mismo restaurante y toman asiento en la terraza. Jill lleva dos grandes pulseras de oro y anillos de oro en cada uno de sus dedos. Mark está jugando con un teléfono nuevo y revisando la hora en su reloj inteligente. Kevin tiene un tatuaje elegante en la mano y un brillante reloj de oro en la muñeca. Luke no tiene relojes, anillos ni pulseras, pero lleva un traje elegante. Solo uno de ellos es millonario. ¿Puedes adivinar quién? ¡Es Luke! Tiene las llaves del auto en su bolsillo y hay un coche deportivo nuevo estacionado cerca. Jill tiene zapatos viejos y rotos. Todo ese oro puede ser falso. El teléfono de Mark es una imitación. Y Kevin tiene calzado viejo y roto, igual que Jill. Después de la reunión, Noah regresa a su hogar. Necesita estos tres artículos. ¿Puedes ayudarlo a encontrarlos? Noa quiere leer el guión secreto de la secuela en su laptop. Este archivo está protegido por una contraseña que Noah no recuerda. Pero aquí hay una pista. Él debe ingresar todos los números en negrita uno por uno. Pero primero, necesita determinar qué cifras hay que poner en lugar de los signos de interrogación. Solo necesita poner un signo de multiplicación entre los números de la izquierda. Así que las respuestas son 0 y 18. Y aquí está la contraseña correcta. Más tarde esa noche, Noah organiza una fiesta en su casa, en la que suele vivir solo. Todos sus compañeros de trabajo están invitados. En medio de la fiesta, Rachel encuentra a Noah envenenado en su dormitorio. Un detective llega para investigar y cuestiona a tres sospechosos principales. Amy, Kelly y Connor. Todos ellos niegan haber entrado al dormitorio de Noah. ¿Quién miente? Debe ser Amy. ¡Mira la cama! ¡Hay un arete! Amy lleva un arete que se ve igual. ¡Atrapada! Rachel vive con su esposo, Chuck, y sus tres hijas. Su sueño es ir a la ceremonia de los premios de la academia con Chuck. Pero desafortunadamente, su marido es introvertido. Así que él le dice, ¡Está bien! Iré contigo si logras traerme un poco de agua. Chuck solo le da un colador para cumplir esta tarea. ¿Puedes ayudar a Rachel a encontrar una solución? ¿Cuál debería usar? ¿Cuál debería usar? Rachel debería usar el vestido rojo. Ese botón del vestido amarillo está a punto de soltarse. Y alguien derramó pintura sobre el que es negro. Rachel se cuela en la habitación de sus hijas para investigar quién manchó el vestido negro. Esta es la cama de la mayor, Shelly. Esta pertenece a Lily, la hija del medio. Y esta es la cama de Ella, la menor. ¿Puedes ayudar a Rachel a descubrir quién arruinó su vestido? Ella. Hay una botella de esmalte de uñas medio vacía en su tocador. El color coincide perfectamente con las manchas. ¡Atrapada! Rachel se prepara y llama a sus dos mejores amigas para mostrarle su atuendo. Sus nombres son Violet y Amber. Ellas también están maquillándose y preparándose para salir de noche. Violet y Amber tienen gustos muy similares. Sus teléfonos se ven idénticos, al igual que sus labiales y ropa. Pero de hecho, una de ellas tiene cosas más caras. ¿Puedes adivinar quién? Mira más de cerca a Amber. El logotipo de su vestido la delata, ya que obviamente es una falsificación. Un famoso mago se presenta en la fiesta posterior a la ceremonia. Va a mostrar su truco más espectacular. El mago coloca ocho cartas diferentes sobre la mesa y las cubre con un paño negro. Le pide a Rachel que se acerque. Ahora verás dos filas de cuatro cartas. ¡Quiero que elijas solo una de ellas! Levanta el paño por un segundo y luego cubre las cartas de nuevo. Rachel elige una carta. El mago la mira y susurra. Ahora, cierra los ojos y piensa en la carta. No pienses en nada más. Voy a leer tu mente. Ella cierra los ojos. Después de unos segundos, el mago dice, Mira la mesa. Quite tu carta y la reemplace con una nueva. Rachel abre los ojos y... ¡Magia! Realmente quitó la carta en la que ella había pensado. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No hay magia aquí. El mago reemplazó todas las cartas en la mesa con las nuevas. Pero Rachel no lo notó porque estaba enfocada solo en una carta. Oliver es un famoso director de cine. Organiza una fiesta después de la ceremonia en su habitación del hotel e invita a tres actrices. Ana, Mona y Donna. A la mañana siguiente, una empleada de limpieza encuentra a Oliver solo e inconsciente en su habitación. Ninguno de los empleados del hotel ni las actrices saben lo que le sucedió. La policía llega y encuentra una nota junto al calendario de Oliver. La nota dice 3, 10, 11, 8. El detective ya sabe quién atacó a Oliver. ¿Y tú? ¿Y tú? Era Mona. La nota estaba al lado de un calendario. Si tomamos la primera letra de cada mes, entonces obtendremos el nombre Mona. Al día siguiente, Rachel va al mercado de agricultores local. ¿Puedes notar algo raro aquí? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Esta señora está vendiendo productos de panadería, pero el cartel dice teléfonos nuevos. Rachel se acerca a un vendedor de manzanas. La manzana verde cuesta un dólar. Una roja cuesta dos dólares. Y una manzana azul cuesta tres dólares. ¿Qué manzanas y cuántas de ellas compró Rachel si sabemos que gastó un total de tres dólares y usó solo dos billetes? Rachel compró una manzana verde y una roja. Pagó la manzana verde con el billete de un dólar. Y usó el de dos dólares para pagar la manzana roja. Claro, ella podría haber agarrado una manzana azul y dado los mismos tres dólares. Pero, las manzanas azules no existen. Rachel está observando a tres personas paradas frente a un carrito de helados. El primer tipo está recibiendo su helado del vendedor. El sujeto detrás de él está nervioso. Sus manos están en sus bolsillos. El tercer hombre está mirando algo a través de sus binoculares. Uno de ellos es un oficial de policía. ¿Puedes adivinar quién? Es el primer tipo. Tiene una radio policial en el bolsillo. Rachel entra a la feria local de alta tecnología. Aquí, los cyborgs trabajan junto con los humanos. Pero uno de estos robots está defectuoso. ¿Puedes detectar cuál es? El cyborg de la derecha tiene dos pulgares en una palma. ¿Qué opinas de estos dos cyborgs? La dama a la derecha es la defectuosa. Su mano necesita ser arreglada. ¿Qué pasa con estos robots? ¿Cuál es el defectuoso? Es el tipo de la izquierda. Su ojo necesita ser arreglado. La dama a la derecha. Gracias.